Recuerda lo siguiente, que la enfermedad es parte de la maldición y nunca, escúchalo bien, nunca, nunca ha sido la voluntad de Dios para tu vida. Es por eso que te decimos en los ministerios Palabra de Honor, no te rindas ni te resignes a la evidencia física que tu cuerpo pueda demostrar. Por eso, toma cada una de estas promesas de sanidad que Dios te hace en este día. Créele a Dios y declara su palabra. Vamos al libro de Oseas, capítulo 5, versículo 2, y dice así. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto, yo castigaré a todos ellos. ¿Qué tiene que ver esto con tu sanidad? Todo, porque Dios está puesto a hacer castigar a todos aquellos enfermedades que te han puesto por víctimas. Y lo va a hacer hasta lo profundo, es decir, desde las rayas. Y lo que va a hacer es castigar a todos ellos. Así que declara conmigo. Señor, el día de hoy yo creo que tú castigas esta enfermedad y la echas en lo profundo del mar. Que el día de hoy, Señor, mis huesos son restaurados. Que el día de hoy mi mente, Señor, es restaurada. Y que yo no tengo pérdida en el nombre de Cristo Jesús, sino que tú castigas y yo veo el castigo sobre mis enemigos, Señor. Sobre todo esos principados potestades de enfermedad que se han levantado en mi vida. Y el día de hoy yo creo que yo salgo a salvación. El día de hoy yo creo que tu palabra me restaura, me cimienta en la fe. Y yo creo que no voy a menguar, sino que voy a creer, porque al que cree todo le es posible. Y hoy yo creo que mi cuerpo es restaurado al 100%. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Así que querida familia, anímate, pues Dios es tu Salvador. Bendiciones. ¡Gracias!